¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a contestar a preguntas de... ¡Instagram Limón! ¿Me darías un beso? ¡Por supuesto que! ¡Claro que! ¡Chi! ¿Aproximadamente cuántos sándwiches has comido en toda tu vida? ¡Ahí no sé! ¿Dos? ¿Tienes mascotas? ¡Chi! ¡Ay! ¡Quien te ama Limón! ¡Ay! ¡Quien te ama este gato tan gato! ¿Por qué eres tan sexy? ¿Qué quieres Limón? ¿Qué no ves que me están diciendo sexy? ¡Envidioso! ¿Vas a contestar esta pregunta? ¿Qué color te imaginas que eres? ¿Cartón? ¿Cuántos penes has visto en tu vida? En persona. Dos. Uno es el mío y el otro es el de un amigo que me lo enseñó un día que estaba orinando en una carne asada. ¿Por qué me lo enseñó? No lo sé. Pero Spiri. ¡Sigo traumado culero! ¿Me quieres? Por supuesto que claro que no. ¿Te has encontrado con un afán en la calle? ¡Saludos! Sí, el otro día yo estaba por aquí afuera de mi casa, llegó alguien y me dijo que le gustaban mucho mis videos, que ojalá siga haciendo más y que se sentía orgullosa de mí y yo le dije, gracias mamá. ¿Tu mayor inspiración para hacer videos? Aquí está. Mira, Panchón. ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? ¿Qué? ¿Te has comido los mocos alguna vez? Ja, vosata, te amo, güey. No. Ahora sí. Están salados. ¿A qué huele una jirafa? No sé pero por qué, pero yo siento que huelen a vainilla. ¿Dormir o comer? Dormir. Me gusta más dormir. ¿Helado de chocolate o vainilla? Vainilla. Viva la vainilla. La vainilla es el mejor puto sabor. Y quien diga lo contrario, está bien. Pero yo respeto la decisión de cada uno. No se crean, son unos pendejos. Les quieran que el chocolate está mejor. ¿Te gustan los tacos de Gerber? ¿Ah? ¿Cuántos años tienes? Trece. Entre más me la amaba, más me crece. No, no te creas, tengo veinte. Estoy solo. ¿Por qué se llama tierra nuestro planeta si lo que hay en cantidad es agua? Pues eso te lo respondo con otra pregunta. ¿Por qué ella no me ama si yo la amo? Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Y ocho, dieciséis. Tacos de pato. ¿Eh? ¿Por qué tan papucho? ¿Qué sé, qué sé, qué sé, qué sé? Ánimo, copa. ¿Por qué abrimos la boca cada vez que miramos al techo? No es cierto, ¿no? Cuando miras al techo abre la boca. ¿Por qué en tus videos eres tan gritón? ¿What the fuck? Bueno, pues en serio una disculpa por ser tan gritón, pero a mí me vale verga. ¿Cómo te robas el PlayStation 5 del golpe? Amigo, eso está fácil. Agarras una máscara, te la pones, saques una pistola y les dices, arriba las manos, se los mato. ¿Estás bien guapo a la verga? ¿Ya te bañaste? No. ¿Qué estaba haciendo el güey que descubrió la leche de vaca? Salúdame a Limón. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en el colegio? Me cagué. ¿Arriba o abajo? ¿De dónde? ¿Tienes novia y si la tie... No. ¿Cómo te peinas? Llevo una semana intentando copiar tu peinado, compa. Pregunta seria. Con aire comprimido. ¿Qué es primero? ¿El cereal o la leche? El plato. ¿You speak in English? Of course I can speak in English. I wanna tell you something in English. I wanna kill myself. ¿Serías capaz de golpear a tu mejor amigo por 10 pesos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oye, güey. ¿Qué? ¿Me dejas agarrarte a chingazos por 10 pesos? ¿Qué es lo que pasa? Nada más güey. ¿Quién se mata? ¿Ya tomaste agua? Ah... Sí. ¿Qué es lo que pasa? 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 Gracias. Gracias.